la corina la moción a él y hasta la silla y todas las andas prisa chele que venimos por el cumpleaños de la princesa y según ellos ya nos bajamos una cosa alejandra hago una cosa alejandra por ser tu cumpleaños el día lunes va a tener los libros envidia es más día libre para todos lo único que no tenía el día libre a la pobre jose en el diablo pues sí pero no es día libre pues porque con un rato que trabaje y yo que haga algo ya no es día libre y vas a poder agarrarla pues práctica 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 ahora si bien que repas yo no uso esta palabra pero son gran mágime por más que te dijeron y te dijeron y te volvieron a decir sin futuro no no decía por los lentes y el tiempo ni que era había planes de lentes él no decía que estaba mal de la vista él decía de que no que era normal decía yo creo que lo hacía más de todo por dinero porque no tenía en el tiempo creo yo porque era cuando acaba de empezar yo creo que por eso era pero que le costaba decir miren me pueden prestar o algo de veras va a que la dora no es como defiende a la dora todavía te acordás de la dora pero después la coro de los últimos superchar que le quedaron voy a leer una carta de amor para alguien de acá que está presente en el este lugar no no es tu tóxico hija es de ya no ya papá una carta de amor para alguien que está aquí es para mario es para paul de parte de la mayel tiene como alegra la pobre paul vaya dice así feliz cumpleaños mi loquita pensaste que me iba a olvidar de tu cumple verdad pero siempre voy a estar para ti portate bien mientras que sigas así y no cambies y siempre respeta a las personas y a tu amigo a tu amigo a tu amigo manténle un respeto eres la hija que siempre quise tener y para mí eres mi hija tú sabes que puedes contar conmigo no importa la hora y el día que sea te quiero mucho mi hija mi hija aunque estés loquita así te quiero mientras que te portes bien siempre vas a tener mi ayuda mi niña atentamente petro como diólogo la chiclín, perro, 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 perro. Ah, miráte, hablando de eso, alguien me mandó allá. Espera, ajá, dile las palabras, pues. No, él iba a decir de que no se podía imprimir también esas palabras. No, yo se lo reenvío. ¿Y qué? ¿Cuándo me lo imprima? Lo imprime en su corazón. Sí, y yo los quiero tener también ahí. Ah, en su cuarto. Mi cuarto y ponerlos así. Una dedicatoria. No hay que ir, yo quiero que vengan como las palabras. Cinco dólares así escrito. Porque esa es para mano. El Kevin hoy que mira, ella le puede hacer a mano, ella le pone a la letra de Kevin. No, estaba diciendo la gladia porque dice que solo le compraban los lentes y empezó a ver normal. ¿Ya no lo usas? Porque ya no lo usas. ¿Ya no lo usas? ¿Ya no le gustan las palabras? ¿Qué? Si lo usas, pero cuando andamos trabajando, no, ¿por qué me puede fregar? Porque no lo ganaron los niños, no lo fueron y nos dieron doscientos dólares por ahí. Ya no los usaban. Ayer fue a dejar ayuda y no andaban los lentes. Y el otro callejón se fue a meter y no andaban los lentes. Es verdad, eso sí es verdad. Vaya, ajá, entonces me mandaron un chiste dedicado para Chiclín. Vamos a ver si me acuerdo cómo va. Dice que está en un hospital la familia de un paciente que ya estaba en las últimas. Es un chiste. Pero a ver si me acuerdo cómo va. Vaya. Resulta que estaba en el hospital la familia, los familiares de la paciente estaban esperando noticias de cómo estaba el paciente que estaba enfermo, porque estaba en una cirugía y todo va. Y entonces de repente sale un doctor y el doctor hablaba como habla Chiclín va. Así como la R, con la R va. Entonces sale el doctor y estaba la familia ahí en la sala, en el sofá esperando las noticias y entonces sale el doctor así con vestido de COVID y todas las cosas va. Y entonces sale y la familia ya ve y se paran, se ponen de pie todos y entonces pregunta al doctor, ¿familiares de la persona que estaba en cirugía de Pedro González? Decía, Pedro González. Y entonces todos se paran, todos se paran y se ponen de pie y le dicen, doctor, doctor, cómo siga, dígame, lo siento mucho, pero su familiar acaba de fallecer. Y entonces le dice, le dice la esposa, le dice, no me joda, le dice, no me joda, no me jodó y no me jodó. No entendiste nada. No entendido. No entendió. No entendiste. Vaya, hoy lo vamos a dramatizar, lo vamos a hacer en un short, pero va a ser la doctora. Y la Bessie va a ser la esposa y vos le vas a preguntar, no me joda, doctora. Y vuelve a decir, no me joda, no me jodó y no me jodará. Y el cabal me lo mandaron y me dijeron, mire este chiste para la chicle. Es que ese es perfecto. Como yo tenía a la, como yo tenía a la, como yo tenía a la Corina, va a ahorita acá abajo a la pobre chicle, pero antes, chile. Antes, chile. Y no negaba. Siempre. Así. Y no. Pero eso se debe estar tomando de otra forma. Y no es así. Soy normal. Paja cree que ella no termina las palabras de poner reír cuando la triste. ¿Se cree que? Pues, eso no. Eso es feo. Por eso ella no la quise mencionar. ¡Ay! 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 Eso fue. Eso fue. Ajá, yo te lo hice. No, madre que estoy a dieta, no puedo estar comiendo dulce cada rato. ¡No, chicle, no me jodó, no me jodás, ¿no? Yo me llamo. ¿Qué onda, princesa? El pecho. No me joda. Sáquese el llanto. Quiere llorar. No me joda. No me joda. No me jodó y no me jodará. Quería tres cosas nada más, chicos. Qué más chistoso cuando dice, por decir Pedro, dice... Es que ese día yo me la quedé a ver a chiquitín. ¿Y por qué le decís perro? Le digo yo. No es perro, perro. Es que estábamos grabando una serie. No sé quiénes estaban ahí ese día, pero creo que con la mona era. El que a coincistir me llegó porque estaba haciendo bien en la serie. Lo estaba haciendo bien. No, pero es que de verdad, fue en serio. Estábamos grabando la serie y creo que la mona que la estaba grabando y no me creo que él estaba ahí. Y había uno que, bueno, el personaje principal se llamaba Pedro. 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 Y entonces había un momento que ella, que era la mujer de Pedro, se ponía como a gritarle y le decía, Pedro, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y empieza ella. No viste en mi casa, le decía. Ajá, vaya, vaya. Y entonces empieza ella. Perro, perro, vete, vete, perro, vete, perro. Y le digo yo, ¿y por qué le estás diciendo? Pero irá ahí en la serie y le pregunto al Che, leña, Che lo quiere ver, quiero ver el guión, le digo yo. Y entonces, parece que cortamos la escena en ese momento. Ajá, sí. ¿Cómo le decís? Y le digo yo, ¿cómo estás diciendo? Que así va el guión, le digo yo, no, es que es Pedro, Pedro. Pero como le decía rápido, perro, perro, perro. Sí, 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 sí. ¿Quieres conocerlos a como reír? Los hago reír, a como reír, reír. Es que ahí es donde traba ella. Porque al arte se le maneja la lengua. Es que si usted, si le haces el movimiento de la lengua, pero despacio. Pero no podemos. Despacio sí lo puedo hacer bien el movimiento de la lengua, pero si lo hago rápido. Rápido ahí no. ¿Y si me dice? Hoy yo voy a arrocar. ¿Qué decís? Que voy a arrocar. ¿Qué voy a arrocar? ya está tardando con la leche de cabro ya no hay leche cabra ya la nemia entonces te volvió a la normalidad y también el cabro lo mataron ya a lo mejor no es que lo hayan matado lo dejó seco todos los días para que como otra vez cabra y tenga leche lo raro que a un cabro la cabo leche va a eso nunca lo entendí yo normalmente las cabras le dan leche pero al cabro les acaba la leche me dice me dice me dice me dice me dice la esposa me dice me dice me dice me dice No, 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 mamá. Te voy a enseñar. Oigan, mírse, ahí en el robo.